¡Suscríbete al canal! Voy a la granada, amigo mío ¿Cómo era para comprar granada? Te la tienes que comprar antes Otra puta granada, tío Otra granada, tío Madre mía, por todas partes No hay para inclinarse, ¿verdad? Yo no me la he equipado ¡Otra granada, tío! Pero ya está bien de tatear un poquito ¿Cómo se compran? Tiene el medio arriba, eh Ahora va Voy a privar, tío Yo por el medio, exacto No por la derecha ¡Otra granada, tío! ¡Otra granada, tío! No, porque spamean y spamean Tío, pero... ¡Joder! ¿Puedo? ¿No puedo salir? Otra granada aquí es la mía ¡Otra granada! ¡Otra granada! ¡Otra granada! ¡Otra granada! ¡Otra granada! No, me he quedado sin bala ¿Dónde vas tú? Por la izquierda estoy yendo ahora ¡Ese aún no la tengo pillado todavía ¿Vamos por la derecha? Por la izquierda acabo de limpiar ¿Cuál? Por la izquierda acabo de limpiar Y me acaban de dejar Tío, de la granada en este mapa Apesta, eh Están destrozando la granada Lo malo es que no puedes recargar la vida A la que te quedas a 10 de vida Ya se acabó Ya estás foda, tío Tío, la granada aquí ¡Uuuh! La partida de la granada, tío ¿Eh? Tío, la granada te veo ¡Oh! ¡Oh! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo el equipo, eh! Está muy mal todo el juego Tengo que bajarlo Eso, eso, eso No, no me oigas No me oigas Me cago ¡Me cago! ¡Me cago en paz, por favor! ¿Eres tú el que estaba al lado mío? Nos hemos quedado mirando la piña Sí, tío Es que no tenía nada que hacer Ya, la piñita, eh Voy por el medio Voy por el medio ¿Por arriba? No, por el medio Por el medio Por el medio Por abajo ¡Joder! Voy por la derecha, tío ¡Otra granada! ¡Uuuh! ¡Qué mucho me ha dado! Ah, vale, el silenciador con la F y con la T en la serie Acuérdate, no me acordaba ya, tío Vale, lo tengo puesto Mira, hostia Me han dado 8 de vida Me han dado 8 de vida Se podrá buscar, tío, lo de partida sin granada Porque vaya asco, eh Se va mucho más, eh, con el silenciador Sí Te pillas el láser ¿El qué, el qué? Con la T pillas el láser Hola, tío, una piña 13 de vida ya Ah, fuera, me mató la piña Con la F y el silenciador, ¿no? No, si la granada es una puta hora Y con la B Me ha usado una Cusco, tío Me sería guay un TDM de esto, tío Un TDM, un SD Joder, tío, es que asomo y ya voy a 20 de vida 20 de vida Pues reventar, estamos reventando Vamos, me gustaría tener granada Ya está, ya he muerto Ala, venga, espera Ah, con granada, sí, yo también Ah, me ha dado el de la derecha Joder A ver, aquí hay algo que puede ser eso He metido unas mochas de aquí arriba Madre mía Pero si no se me veía Uh, qué estafa Uh, qué estafa De arriba se puede meter bala a bala a mochitas buenas No, no, me están echando el de arriba cosa buena Pero el caso es que No los veo, tío No los veo y me ven Ahora me lloré a una piña De la derecha De la derecha me han jodido a mí Nada, voy a seguir por abajo ¿Qué estáis disparando, tío? Vamos con el pressfire Este tío Hay uno en el medio que me cago en la puta Las que se han llevado ahí, ¿no? Las granadas, tío Me están destrozando las granadas, tío Joder Ahora, afuera Está muy chulo, la verdad Menos cuando fallo eso No me gusta, no me gusta, eh No sé, pero así está guay O sea, es como un Call of Duty, tío Sí Para meterte y soltar adrenalines Acción rápida Voy contigo a la derecha, eh No, tío, a la piña, por favor Se acabó Bueno, sí, ganamos, ganamos Está bien, está bien Está guapo, está guapo Qué malo guay es eso Que farmeamos la pasta y luego compramos armas nuevas Yo lo siguiente que me compraba es un sniper, eh Un sniper de cerrojo Un sniper de cerrojo Pero lo hay que que empiezas